Juan era un hombre joven que vivía en una comunidad plagada de violencia y drogadicción. Estaba atrapado en un ciclo destructivo de adicciones y comportamientos delictivos sin esperanza de salir de esa situación. Un día, mientras estaba en prisión por un delito relacionado con las drogas, conoció a un capellán cristiano que le habló del amor de Dios y del poder transformador del Evangelio. El capellán compartió con Juan la historia de cómo Jesús murió en la cruz por los pecados de la humanidad y los de él y cómo aquellos que creen en él pueden encontrar la salvación y una nueva vida. Juan escuchó atentamente y sintió algo en su corazón, una chispa de esperanza que no había sentido en mucho tiempo. Decidió darle una oportunidad a Dios y comenzó a estudiar las Sagradas Escrituras y también a orar. A medida que crecía su fe, Juan experimentó un cambio radical en su vida. Dejó las drogas y el estilo de vida delictivo que antes lo consumían. Juan, en lugar de buscar violencia, buscaba la paz. En lugar de tomar, aprendió a ser generoso. Su corazón se llenó de amor y compasión por los demás. Después de ser liberado de la prisión, Juan se convirtió en un ejemplo viviente del poder transformador del Evangelio. Comenzó a compartir su historia con otros jóvenes atrapados en situaciones similares y les habló del amor de Dios que puede liberarlos de la esclavitud del pecado. Muchos jóvenes encontraron esperanza a través de su testimonio y Juan y también como Juan experimentaron cambios significativos en sus vidas. La vida de Juan es un poderoso recordatorio de cómo el Evangelio puede transformar incluso las circunstancias más desesperadas que podamos estar viviendo. El amor de Dios puede romper las cadenas del pecado y dar una nueva dirección a las personas. A través de la fe en Jesús, las vidas pueden ser restauradas y renovadas, transformadas y las personas pueden convertirse en agentes de cambio positivos para su familia y su comunidad. Bienvenido, bienvenida a nuestra lección de enseñanza bíblica dominical con el tema El Efecto del Evangelio. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Presentamos nuestro programa Enseñanza Bíblica Dominical que lo transmitimos desde el corazón del mundo maya, Petén, Guatemala. Con ustedes, nuestro anfitrión, el Dr. Melví Valdez. ¿Qué dices si me acompaña a una oración? Pongamos en las manos del Señor este programa. Señor y Padre Celestial, muchas gracias por la vida, por la salud que nos das. Muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos prestas de poder estar listos y prestos para escuchar el consejo de tu palabra. Esta palabra, Señor, que tiene el poder de transformar, Señor, la mente aún del criminal más buscado, Señor, por las autoridades. Tiene el poder de transformar, Señor, ese corazón vengativo en un corazón perdonador. Muchas gracias, Señor. Que esta palabra transforme ahora nuestra manera de pensar, de hablar y de actuar. En el nombre de Jesús, bendecimos la vida de mi hermano, de mi hermana. Señor, Señor, que se ha conectado con nosotros. Toma tú el control de nuestras mentes, Señor, de mis labios. Habla a través de mí, Señor, y que sea tu nombre exaltado. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos, mis hermanos. La iglesia de Jesucristo. El día de hoy nos conectamos desde cualquier país que usted nos esté escuchando o viendo. Reciba un cordial saludo de mi persona Melvi Valdés. Y de mis pastores también de la Asamblea de Dios Luz del Mundo, del Barrio La Paz, de San Benito, Petén, Guatemala. Desde acá estamos con esta señal de bendición, con esta señal de restauración, de sanidad, de consuelo, de salvación, de perdón. Para el mundo de habla hispana. Así que ahora tenemos esta lección de la unidad número 3, los hechos de los apóstoles. Que corresponde a la lección número 17 de nuestro manual de estudio, de nuestra guía de alumno de escuela dominical. Que corresponde al 25 de junio. Con el tema, el efecto del evangelio. La verdad central dice, el evangelio tiene el poder de cambiar radicalmente el corazón de las personas y por consecuencia de las comunidades. Se lo voy a repetir porque creo que no me escuchó. Por favor, escuchemos con nuestros cuatro oídos. La verdad central, si entendemos la verdad central, entonces vamos a entender toda la lección. Y como les dije la semana pasada, pues esta semana tenemos acá en Guatemala también elecciones. Y vamos a hablar un poquito acerca de esto. Vamos a tener unos 10 o 15 minutos cívicos, así le llamo yo. Porque en varias iglesias también va a haber cambio de pastor este año. Entonces las iglesias que tenemos la oportunidad de elegir a nuestro pastor. En dos, tres, cuatro candidatos. Esto también nos va a ayudar. Porque muchas veces decimos, sí, vamos a ir a votar por el que Dios ya eligió. Pero sí, ¿cómo vamos a saber cuál fue o cuál es la persona que Dios ha elegido? Eso lo vamos a descubrir ahora. Así que acompáñame, por favor. Y gracias por compartir este video con sus contactos. Entonces la verdad central dice, con sus cuatro oídos atentos, sus dos físicos y sus dos espirituales. El evangelio tiene el poder de cambiar radicalmente el corazón de las personas y por consecuencia de las comunidades. El versículo clave lo encontramos en el libro de los hechos, capítulo 19, versículo 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50 mil piezas de plata. Si usted más o menos hace la cuenta, ¿a cuánto asciende en dólares el día de hoy lo que estos ex brujos? Vamos a decir así, ex satanistas, habían invertido en esos libros, pero mire, cuando llega el evangelio, el dinero no importa. Importa más hacer la voluntad de Dios, cueste lo que cueste, venga lo que venga, digan lo que digan. Por eso vemos nosotros muchos misioneros que abandonan sus comodidades y se adentran al mundo aventurero, mire, y también de sufrimiento en el campo misionero. Escuchábamos a una misionera la otra vez que decía que ahí donde ella había ido, en África, no había agua para bañarse. Y, mire, viajaban varias horas de donde ella estaba para irse a bañar al mar cada 30 días, háganme el favor. Y acá, mire, nosotros con un día que se nos vaya el servicio de agua, estamos ya pegando el grito en el cielo. De veras, mis hermanos, nosotros no estamos sufriendo nada por el evangelio, mire. Estamos viviendo la mejor época, vamos a decir así, aunque no sabemos, aunque sí sabemos, porque la palabra del Señor dice que no nos esperan días mejores. Van a venir gobernantes, quizás, mire, apáticos o enemigos del evangelio. Puede que uno de estos diga, vamos a recoger todas las Biblias y ¿qué va a hacer usted? ¿Qué voy a hacer yo? Que medio leemos la Biblia y solo la leemos cuando nos toca predicar. Y la palabra del Señor dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti y en su ley medita de día y de noche. Para que seamos como árboles junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Entonces, mis hermanos, los animo y las animo a mis hermanas a que nos metamos con Dios de veras, de lleno, con su palabra, con la oración y su Espíritu Santo. Así que estos ex brujos, mire, que se habían convertido al evangelio, habían permitido que el evangelio entrara en ellos. Ya no les importó lo que habían gastado en estos libros, porque aquí sí es un gasto, mire, estos libros ocultos. No podemos decir que es una inversión, pero si usted compra un libro, un libro y el mejor libro que podemos comprar es la Biblia. Ahí sí es una inversión, porque nos va a ayudar a vivir mejor, mire, acá y nos va a mostrar el camino hacia la vida eterna. Así que vamos a ver aquí en vivo y en directo a cuánto asciende, cuánto sería en dólares el día de hoy. Vamos a preguntarle a este algoritmo acá, cuánto sería entonces en dólares el día de hoy lo que estos ex brujos quemaron en esos libros. Mire, de magia, cuánto sería en dólares el día de hoy, estas 50 mil piezas de plata. Aquí está, la respuesta puede variar, dice, dependiendo del país y la cotización actual de la plata. Sin embargo, a modo de referencia, si consideramos una cotización aproximada de una onza de plata a 25 dólares, y suponiendo que una pieza de plata tenga un peso estándar de una onza, 31.1 gramos, podemos hacer una estimación. 50 mil piezas de plata por una onza de plata por una onza de troi por pieza es igual a 50 mil onzas de troi de plata. Si una onza de troi de plata equivale a 25 dólares, entonces, 50 mil onzas de troi de plata. Mire, le estoy hablando de troi porque dice que el peso estándar de una onza de troi es 31.5 gramos. Y usted puede decir, bueno, este hermano de dónde sacó el troi, pues esa es la medida. Dice que el peso estándar de una onza troi es 31.1 gramos. Entonces, por esa medida o por ese peso estándar, estamos haciendo esta estimación de cuántos dólares aproximadamente, más o menos, los ex brujos, mire, que llevaron esos libros de magia ya ante el apóstol Pablo y los quemaron, dice que fueron aproximadamente 50 mil piezas de plata. Entonces, tomando en cuenta de que la onza, el peso estándar de una onza troi, 31.1 gramos, el día de hoy de plata puede costar 25 dólares. Entonces, si una onza troi de plata equivale a 25 dólares, 50 mil onzas troi de plata por 25 dólares por onza serían, escuche, escuchemos con los cuatro oídos cuánto de dinero quemaron estos ex brujos cuando llegó el evangelio a sus corazones en esos libros de magia. Un millón, doscientos cincuenta mil dólares. ¿Qué le parece? Judas hubiera dicho, eso es demasiado dinero, vendamos esos libros mejor y ese dinero se los damos a los pobres. Así como pasó con aquella mujer que fue a derramar el frasco de alabastro, de perfume, de nardo puro a los pies del maestro. Los expertos dicen que ese frasco el día de hoy valía 12 mil, valdría 12 mil dólares. Los ábaros, los codiciosos, los mezquinos, mire, siempre van a criticar a aquellos que somos sembradores en la obra de Dios. Y yo ya decidí hacer mi tesoro en el banco del cielo. Enviar ese tesoro, enviar, mire, esas transferencias para el banco del cielo. Porque acá, hermano, es que en el banco de no sé qué seguro, olvídese. Los mismos del banco son los que se peinan el dinero de los cuentavientes y cuando la gente va, ya no hay nada. Y el gobierno y la autoridad y la policía no los encuentran. ¡Qué tremendo! Por eso la palabra del Señor dice que tenemos que hacer tesoros en el cielo, donde la polía y el orín no corrompen y ladrones no pueden minar ni hurtar. Allá la, eh, eh, San Pedro no los deja pasar. Así dijeran los de la iglesia tradicional. Bueno, cuando le prestamos, mire, cuando le damos al pobre dice que a Dios le prestamos. Y Dios no se queda con nada. Cuando usted le da una bendición a un siervo de Dios, le da una ofrenda, da el diezmo que le pertenece a Dios, ni siquiera es de nosotros. No digamos, aquí le traigo mi diezmo. Mire, hermano, nosotros no tenemos nada. Ni siquiera los caites que cargamos puestos nos pertenecen. Cuando nos vamos de esta vida, mis hermanos, mire, la palabra del Señor dice, Oh, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. No sé por qué. Nosotros, los seres humanos, nos aferramos a las cosas materiales, a la riqueza, al dinero, a la plata. Mire, a tal grado que entregamos hasta nuestra salud. Ahí estamos hasta en diez horas de la noche, mire, mi hermano. Y la noche se hizo para descansar, no para trabajar. Muchos le apuestan, mire, aún hasta a su matrimonio y se van para otros países. Qué tremenda situación cuando Dios dice que vamos a estar ahí, mire. Por tanto, dice, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Si usted está viviendo todavía con su suegra o con su mamá, mire, eso es antibíblico. Por eso tiene todos esos problemas. Porque no le estamos, hermanos, prestando atención a la palabra de Dios. El tema dice el efecto del evangelio. Mire, acá solamente le damos unas pinceladas a la lección. El tiempo no nos permite poder completar toda la lección. Estas lecciones son ricas. Y yo lo animo y le animo a usted a poder profundizar en el estudio de estas enseñanzas. Usted tiene la guía, usted tiene el manual, la guía del adulto, dice, de escuela dominical. Entonces, no esperemos que llegue el domingo, mis hermanos. Comencemos a estudiar ahí. Esta lección está basada, fundamentada en el libro de los hechos, capítulo 17, versículo 16 al 34. Y el capítulo 19 del versículo 11 al 41. Si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, escríbala y llévesela a su pastor, a su maestro el domingo. Pero siempre decimos que acá nosotros, miren, les ayudamos un poquito a aquellos hermanos y hermanas que por su situación de salud no pueden apersonarse o laboral a la casa de oración. De repente usted está en un lugar donde tiene que trabajar también el día domingo. Hay que orarle al Señor para que le dé un trabajo donde usted pueda asistir. Porque la palabra del Señor en el libro, en la carta a los hebreos 10.25 dice, No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Mira, hay gente que ni el domingo, ellos son sus propios jefes. Son los administradores, no vamos a decir los dueños de sus empresas, porque el dueño de todo, del oro, es Dios. Nosotros solamente somos administradores. Pero vemos como muchos, mire, siendo ellos, sus propios jefes, no se aparecen el domingo. Y aún se pasan llevando de pechito, como decimos, el domingo de Santa Cena. Que Dios tenga misericordia de nosotros. El tema dice el efecto del Evangelio. ¿Qué es efecto? Pues efecto es poder. Si hablamos de una medicina que ha sido estudiada científicamente, por ejemplo, para combatir las infecciones. Infecciones causadas por bacterias. ¿Qué medicamento usamos? Pues los antibióticos. Hay antibióticos que tienen un amplio espectro de efecto. ¿Qué quiere decir eso? Que mata varias clases. Que tiene el poder de matar varias clases de bacterias en sus principios activos. Entonces, efecto es el poder. Y aquí dice el efecto del Evangelio. Dígame usted, ¿cuál es el poder del Evangelio? Pues ahí lo tenemos en la verdad central. El Evangelio tiene el poder de cambiar radicalmente el corazón de las personas. ¿Por qué no dice de cambiar el hígado de las personas? Los riñones de las personas. ¿Por qué no dice cambiar el vaso de las personas? Los intestinos, el estómago. No, mire, dice el corazón. Pero no es el corazón que usted y yo, cuando nos ponemos nuestra mano en el pecho, mire, sentimos sus palpitaciones. No es ese corazón. Hemos estudiado, mis hermanos, y con base bíblica, que cuando la palabra del Señor habla del corazón, todos entendemos que es el centro de nuestro ser. Pero, ¿dónde está el centro de nuestro ser? ¿Está en el pecho? ¿Está en el ombligo? ¿Está en medio del pecho y del ombligo? ¿Está en nuestro estómago? ¿Sabe dónde está el corazón? Anótelo para que no se le olvide de una vez. Bíblicamente, está aquí, mire, en nuestra mente. Bíblicamente, ahí está el corazón del cual la palabra del Señor se refiere. Y tiene el poder de transformar, de cambiar ese corazón duro por un corazón suave. Ese corazón egoísta por un corazón generoso. Ese corazón mentiroso por un corazón que está dispuesto a morir por la verdad. Ese corazón, mire, infiel que solo ve a una muchacha y ya la está escaneando y fotocopiando. Y ya está teniendo pensamientos ahí equivocados. Cuando Dios hace este cambio en el corazón, mire, no importa si nuestra pareja, el tiempo le está quitando su belleza. Porque no nos enamoramos de lo exterior. Aunque tiene que ver siempre algo del físico de esa persona nos tiene que gustar. Pero no tenemos que poner el 100% ahí. Tal vez será un 20, 25%, pero lo demás está adentro, su sentimiento, su forma de ser, su forma de pensar, su carácter. Que sea una persona en la cual nosotros podamos vivir con esa persona. Porque mira, hay gente tóxica. Hay gente que no se puede ni estar con ellos ni 10 minutos. Chupan la energía. Entonces, cuando ya mire un cristiano, una persona que ha recibido a Cristo y ha tenido ese efecto transformador en su corazón del evangelio, se enamora de otra persona que ha tenido también esa transformación poderosa del evangelio. Es totalmente diferente poder vivir con una persona transformada. ¡Qué maravilloso! Por eso el Señor dice, No, sunáis, en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Si usted ha tenido un encuentro personal con Jesucristo, su corazón ha sido transformado. Joven, señorita, viudo, viuda. Me enfermo y me da gripe después del sexo. Esta es nuestra cápsula de salud natural para esta semana. El síndrome post-orgásmico, también conocido como disfunción post-orgásmica, es un trastorno poco común que afecta a algunos individuos después de alcanzar el orgasmo. Se caracteriza por una serie de síntomas físicos y psicológicos adversos que pueden durar desde horas hasta días después del acto sexual. Aunque no se ha establecido una causa definitiva para el SPO, algunos estudios sugieren que puede estar relacionado con cambios en los niveles hormonales y neurotransmisores. Los síntomas del síndrome post-orgásmico pueden variar de una persona a otra, pero los más comunes incluyen Fatiga extrema, sentir una debilidad y un sufrimiento severo. Niebla mental, dificultad para concentrarse, pérdida de memoria y confusión mental. Cambios del estado de ánimo, depresión, ansiedad, irritabilidad o llanto incontrolado. Dolores musculares y articulares, sensación de dolor en los músculos y las articulaciones. Síntomas gripales, congestión nasal, estornudos, dolor de garganta y malestar general. Es importante tener en cuenta que el SPO es un trastorno raro y no todas las personas experimentan los mismos síntomas. Si sospecha que puede tener SPO, es recomendable que busque la opinión de un médico o especialista para obtener un diagnóstico adecuado. En cuanto al tratamiento, no existe una cura específica para el síndrome post-orgásmico, pero hay algunas medidas que puedes tomar para aliviar los síntomas. Aquí tienes algunas opciones de tratamiento natural que podrían ayudarte. Descanso adecuado, asegúrese de dormir lo suficiente y descansar adecuadamente para ayudar a combatir la fatiga y promover la recuperación. Alimentación saludable, Sigue una dieta equilibrada y rica en nutrientes para mantener tu cuerpo en óptimas condiciones. Ejercicio regular La actividad física puede ayudar a mejorar el estado de ánimo y reducir los síntomas de depresión y ansiedad. Técnicas de relajación Práctica técnicas de relajación como la meditación, la respiración profunda o para reducir el estrés y promover el bienestar mental. Evita los desencadenantes. Si identificas algún factor que desencadene o empore tus síntomas, trata de evitarlo en la medida de lo posible. Es importante destacar que estos tratamientos naturales no pueden funcionar para todos, y cada persona puede requerir un enfoque individualizado. Si experimentas síntomas graves o persistentes, es esencial buscar atención médica profesional para recibir un diagnóstico adecuado y discutir opciones de tratamiento adicionales. Si desea una consulta con nuestro médico especialista, más adelante daremos los contactos, para que pueda realizar su cita con anticipación y así brindarle un servicio profesional personalizado. En nuestra próxima cápsula de salud natural, hablaremos de ¿Por qué entonces nos vamos a estar enamorando o buscando una persona que su corazón todavía no ha sido transformado? Si mi hermano es que yo lo quiero transformar, olvídese. No hombre, mire el matrimonio es sagrado, Dios quiere que nosotros no suframos, por eso nos advierte. Y nos dice tú eres luz, ¿por qué te vas a unir con las tinieblas? Vas a sufrir, dice el Señor, y yo quiero evitar ese sufrimiento. Entonces, el efecto del Evangelio se refiere a los cambios y transformaciones que ocurren en la vida de las personas cuando creemos y aceptamos el mensaje del Evangelio de Jesucristo. El Evangelio se centra en la buena noticia de la salvación a través de Jesucristo y su obra redentora en la cruz. ¿Qué dice el libro de los Hechos capítulo 17, versículo 16? Mientras Pablo esperaba a Silas y a Timoteo en Atenas, le estoy leyendo la traducción lenguaje actual, Hechos capítulo 17, versículo 16, acompáñeme por favor. Si usted tiene la traducción lenguaje actual, si no, escuchemos atentamente mis hermanos. Vean mis hermanos, esta gente todavía no les había llegado el efecto, el poder transformador del Evangelio. En sus corazones tenían arraigada la idolatría. Ellos no adoraban al verdadero Dios, adoraban a muchos dioses. Y la palabra del Señor dice que cuando nosotros, mire, tenemos avaricia y amor por el dinero más que a Dios, eso es idolatría. Así que no vamos a censurar a estos atenienses, porque ellos no tenían el conocimiento de Dios. Pero usted y yo sí tenemos el conocimiento de Dios. Y este pecado, mis hermanos, mire, trae el juicio y la ira de Dios. Por eso uno de los primeros, mire, mandamientos, dice, no tendrá dioses ajeno delante de mí. Si no asistimos, mis hermanos, a las reuniones regularmente en la casa de oración, no leemos la palabra de Dios, no oramos de madrugada, no apartamos un día a la semana para hacer un sacrificio, porque tenemos mucho trabajo, entonces el trabajo se ha convertido en nuestro ídolo. Y estamos ahí, mire, adorando al trabajo. Y eso es peligroso, porque si somos, mire, hijos de Dios, Dios nos puede o puede permitir que se vaya el trabajo, mis hermanos. Que los clientes ya no lleguen a nuestro negocio, porque tenemos, mire, el negocio idolatrado. Hay mucha gente que ya ni el domingo cierra, porque el enemigo les dice, es que vas a vender más el domingo. Además, tu esposa es la que va a ir allá. Miren, mis hermanos, tenemos que ir en familia. ¿Qué es eso de que uno por un lado y el otro por el otro lado? Eso es lo que quiere el enemigo. Separar los matrimonios, que uno está en un lado y otro en otro lado. Esta semana estábamos hablando con la congregación, mire, que esa es una de las cosas que está afectando la iglesia, mis hermanos. Los problemas en el matrimonio, en el hogar, la esposa ya no respeta al esposo, ni le obedece, ni se sujeta a él. Él dice, yo un papá, tú, a mí no me vas a decir nada. Así que, cerrá el pico. Mire, qué tremendo. Se ha metido el espíritu de la Jezabel en muchas mujeres. Tremenda esta situación, mis hermanos, y están faltándole el respeto a la autoridad que Dios ha dejado sobre ella. Y les comentaba a la iglesia, esta semana, cómo mire aquella esposa llamada Mical. La Sagrada Escritura nos establece y dice que cuando vio venir a su esposo, que también era el rey, venía danzando. Lo menospreció en su corazón, ni siquiera le habló. Solo le menospreció en su corazón por lo que él venía haciendo. Y Dios vio ese menosprecio que le hizo a su esposo y a la autoridad, doble autoridad. Porque también era su rey. ¿Y sabe qué pasó? Dios, mire, le cerró el vientre a esta mujer. No pudo tener hijos por haberle faltado el respeto a su esposo. Y ni siquiera se lo faltó frente a él. Aunque después le habló y le dijo y le echó en cara. Imagínese usted. ¿Se recuerda usted aquella miembra o miembro de la iglesia, vamos a decir así, del pastor Moisés que se llamaba María? También criticó, mire, a su pastor que también era su hermano. Y a Dios no le gustó, era su autoridad y lo estaba criticando, hablando mal de él. ¿Cuántas esposas hablan o tal vez ni siquiera hablan, sino que menosprecian a su esposo en su mente, como lo hizo Mical? Y por eso están enfermas. Mire, muchas mujeres, mis hermanos, iglesia amada, con todo mi corazón se los digo. Muchas mujeres que son esposas están enfermas. ¿Sabe qué pasó con María? Le cayó lepra. Le cayó lepra, mis hermanos, por estar hablando mal de su pastor. De la autoridad que Dios había dejado sobre ella. Están enfermas muchas esposas porque han menospreciado a su esposo. Le han faltado el respeto. El Señor dice, ¿cómo dices que me amas a mí? Y ni siquiera puedes respetar a tu esposo. Que lo ves. Qué tremenda situación, mis hermanos. Esto es, mire, da tristeza como le estaba pasando al apóstol Pablo acá. Dice que le dio mucha tristeza. Sí, mi hermano, y solo así nos va a dejar, dicen las mujeres. Pues no, para los hombres también hay. Esos hombres que se han quitado, mire, se han dejado quitar la autoridad por su esposa. Ahora la señora es la que lleva los pantalones. Es fácil, mire, dejarse quitar la autoridad y que la señora suma toda la responsabilidad de los gastos en la casa. Ahora, Dios también les va a pedir cuenta a esos esposos inútiles, mire, frágiles, débiles, aguados, como decimos, que se han dejado quitar la autoridad por la señora. Y ahora el Señor le va a pedir cuenta. ¿Dónde estás, Adán? ¿Por qué no llamó a la señora si la señora era la que había metido, como decimos, las cuatro? No, llamó al hombre porque Dios, mire, respeta la autoridad que el mismo ha delegado en nosotros los esposos. Los que son líderes. Mire, mi hermano, el tiempo ya se me está terminando. Y yo les quiero hablar un poquito acerca de también unos 5 o 10 minutos cívicos. Porque esta semana acá en Guatemala tenemos elecciones. Yo sé que usted quiere que siga por ahí, por ese tema, pero que sea el Espíritu Santo. Mis hermanos, mire, hay hombres que no le dan gasto a la mujer. Todavía le siguen dando 50 quexales. Como pasaba hace, ¿qué? 10 o 15 o 20 años. Y todavía tienen la cara de pedirle vuelto a la señora. Hágame el favor. La palabra del Señor dice, mire, que hemos negado la fe, los que no proveemos para nuestra casa. Somos peores que un impío, dice. Pero no abandonemos a nuestra esposa, mis hermanos. Y no tratemos de comprenderla porque no la vamos a comprender. El Señor solamente nos manda a amarla. Y a que seamos, mire, proveedores. Y que le demostremos ese amor que ya hemos recibido de Dios. Aunque no nos planche, aunque no nos sirva la comidita caliente. Usted y yo tenemos ese privilegio, esa responsabilidad delante de Dios. Como Jesucristo ama a su iglesia. Y mire, muchas veces somos rebeldes. Pero Él siempre nos ama a pesar de. Y la rebeldía lo que hace, mire, es alejarnos de las bendiciones. Pero de su amor, no. Como un hijo rebelde. Como el hijo pródigo. Lo dejó de amar su padre por lo que hizo. No. No lo dejó de amar. Lo recibió con los brazos abiertos. Ese es el efecto del Evangelio, mis hermanos. Ahora podemos nosotros, mire, amar aún incluso a los que no nos quieren. Así que el efecto, mire, del Evangelio se puede manifestar de varias maneras. Salvación y reconciliación con Dios. Transformación personal. Renovación de nuestra mente. Liberación del pecado y de las ataduras. Restauración de relaciones. Propósito y significado. Ahora ya tenemos propósito y significado en la vida. Esperanza y consuelo. Amor y compasión hacia los demás. Y va a traer ese impacto a la sociedad. El efecto del Evangelio no se limita a la vida individual. Sino que tiene un impacto en la sociedad en general a medida que los creyentes viven de acuerdo o vivimos de acuerdo con los principios del Evangelio. Seguramente, seguramente, somos o nos convertimos en agentes de cambio positivo en nuestro entorno. Participamos en obras de justicia, cuidado de los necesitados y promoción de la paz y la reconciliación. Miren, si hay una revuelta o la gente quiere que apoyemos las manifestaciones. Nosotros los cristianos no andamos con carteles ahí para sacar al gobierno. No, nosotros doblamos las rodillas y oramos por nuestros gobernantes. Eso es lo que hacemos, mis hermanos. Y el efecto del Evangelio también trae vida eterna. Que eso es lo más importante. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que viene a mí, mire, tendrá vida eterna. Aunque esté muerto, vivirá, dice el Señor. Bueno, yo quisiera que viéramos unos cinco minutos cívicos. ¿Me permite? Cinco minutos cívicos esta semana. Nosotros tenemos elecciones acá en Guatemala. Vamos a orar por esto también. Pero recuérdese que la oración no nos exime de la responsabilidad de poder investigar, de poder indagar, de poder escudriñar. Porque decimos, mi hermano, ya Dios tiene elegidas las personas. Yo ni siquiera voy a votar. ¡Error! ¿Cómo pretendemos ser buenos ciudadanos del reino de los cielos si no somos buenos ciudadanos de la tierra? De acá de nuestro país. ¿Ya sabe usted dónde votar? Si usted me está escuchando, perdón, acá en Guatemala. Envíenos un WhatsApp y diga, hermano, no sé dónde votar. Yo le voy a enviar, o nosotros le vamos a enviar un link donde usted, mire, va a colocar ahí solo su DPI, número DPI y fecha de nacimiento. Y ahí el sistema le va a decir dónde usted debe de votar, en qué escuela, en qué mesa, en qué página y en qué línea. Todo. Ahí va a aparecer, al final damos los datos ahí de contacto. Ahí están los números de WhatsApp. Usted puede enviar ahí a ese WhatsApp su nombre y diga, mi hermano, lo escuché en YouTube. Ahí usted dio una oportunidad de que si no sabemos dónde nos toca votar, usted nos va a enviar un link con mucho gusto. Envíenos ahí un WhatsApp, su nombre, y le enviamos ese link. Pero fíjese que la palabra del Señor establece ciertos requisitos que tenemos que conocer nosotros para poder dar nuestro voto. Incluso si en la congregación, en la casa de oración donde usted asiste o se congrega o es miembro o incluso líder, van a tener cambio de pastor y les va a tocar que elegir pastor. Estos requisitos también les va a ayudar. Número uno, ¿qué requisito tenemos que ver en esa persona que vamos a depositar nuestro voto que sea irreprensible? Mire, es una persona que vive una vida íntegra y sin reproche. Eso quiere decir irreprensible. No debe de haber acreditado legítimas en su contra que pueda desacreditar su testimonio o el mensaje que proclama. Porque hay mucha gente que es buena para hablar, pero entre el dicho y el hecho hay mucho trecho. Número dos, requisito número dos, esposo de una sola mujer. Yo voy a decir esto acá, mire, es algo delicado, pero lo voy a decir. Lo voy a decir, ¿por qué no dice esposa de un solo varón? ¿Sabe por qué? Porque Dios ha dejado al varón de cabeza, no a la mujer. Al menos que usted, mire, sea una mamá soltera o su esposo se haya muerto, entonces usted va a tomar ahí las riendas de la autoridad de la cabeza de la familia. Pero si hay un hombre, es el hombre ante Dios el responsable. Por eso dice, mire, esposo de una sola mujer. No le podemos estar dando el voto a una persona que ha sacrificado su matrimonio por ansias de el poder. Usted ya sabe a qué me estoy refiriendo. Así que muy atentos y sabios y juiciosos, como dicen los colombianos. Requisito número dos, esposo de una sola mujer. Esto se refiere a la fidelidad conyugal. Un líder debe de ser alguien que se haya mantenido fiel a su esposa y no haya tenido relaciones sexogenitales extramatrimoniales o haya cometido adulterio. Así que si usted está echándole el ojo a un varón, hay que investigar si no tiene hijos extramatrimoniales. Número tres. Requisito número tres, hijos creyentes. Mire, aquí se está refiriendo a los que quieren ser pastores, que tienen que tener hijos creyentes y no acusados de disolución o de rebeldía. Un líder debe ser capaz de ejercer una influencia positiva en su hogar. Sus hijos deben de ser creyentes y no tener una reputación de ser desobedientes o rebeldes. Pero lo podemos aplicar también a alcaldes, a diputados y a presidentes. Imagínese usted que el hijo del presidente sea el líder de la banda de los robacoches. El líder de la banda de los secuestradores. Como que no, ¿verdad? Requisito número cuatro, un buen administrador, fiel administrador, líder debe ser un buen administrador, que sea confiable en su vida y en su ministerio y en su liderazgo. Debe ser responsable y sabio en el manejo de los recursos y las responsabilidades que se le confían. Pero imagínese usted que sea una persona que estuvo trabajando en una institución y que se escuche de que se malversaron fondos en esa institución. No le podemos dar el voto. Los diáconos de la congregación deben de investigar a los candidatos que quieren ser pastores ahora y por lo menos en las últimas dos o tres congregaciones donde pastorearon. A ver si no dejaron deudas. A ver si no dejaron ahí la tienda del vecino. Mire, con qué? Sin nada. Porque hay personas, mire, que son buenas para pedir crédito, pero ya no pagan. Son mal, mala paga. Número cinco, no arrogantes ni iracundos. La arrogancia, mis hermanos. Mire, dice Proverbios que el orgullo precede a la caída. Ni iracundos. Hay gente que no se les puede decir nada porque rápido se sulfuran. Se les suben los apellidos. Mire, y quién se los baja ahí después. Un líder debe ser humilde y controlar su temperamento. Bueno, no debe ser orgulloso. Mire, el tiempo se me está terminando. Otro requisito así rapidito. No, que no sea borrachito. Que no sea pleitisto. Un líder, mire, no debe de ser bebedor, empedernido, ni buscar constantemente peleas o conflictos. Esto también lo tenemos que ver porque hay gente, mire, que se echa sus capirulazos, como decimos, sus cervecitas. Y vamos a celebrar y para las fiestas se están echándose ahí sus copitas. Así que acá, bíblicamente, no les podemos dar nuestro voto a esas personas. Tienen que ser también amantes de lo bueno, justos, disciplinados, capaces de enseñar y refutar con sana enseñanza. Bueno, esto que les leí, mis hermanos, si usted lo quiere ahondar, está en la carta de Tito, capítulo 1. Lea todo el capítulo 1 de la carta a Tito. Ahí está, mire, los requisitos. Así que yo ahora le voy a pedir que me acompañe en esta oración para que después, mire, de haber escuchado estos requisitos que Dios, que Dios ha colocado acá para que usted y yo lo sepamos y busquemos estas cualidades en estas personas que nos van a dirigir estos cuatro años, pues les demos ese voto. Y usted puede decir, hermano, pero viera que va a ser difícil encontrar a una sola persona que llene estos requisitos. Pues sí, es cierto, usted tiene razón, pero por lo menos, mire, aunque sea unos dos o tres requisitos de estos, por lo menos, aunque sea el uno, el dos, el tres y el cuatro. Ahí está el cinco también buenísimo. Y mire el seis. Señor y Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos, Señor. No, mire, Jesús, cuando sea el presidente mundial, va a llenar todos estos requisitos. Pero alguien nos tiene que gobernar. Oremos, mis hermanos, y cuando vayamos a dar nuestro voto, si sentimos esa paz, mire, por esa persona demos nuestro voto en el nombre de Jesús. Acompáñenme, entonces, y si usted todavía tiene esos resabios mundanos, todavía le gusta ver esas novelas, esas películas de terror, cuando llega la fiesta a su pueblo, usted es el primero que está ahí dándole la bienvenida a todos. Es porque el Evangelio todavía no ha entrado en usted. Usted entró en el Evangelio, pero el Evangelio todavía no ha entrado en usted, si todavía usted no ama a sus enemigos, no amamos a nuestros enemigos. A nadie le hablamos del Evangelio, es porque no hemos experimentado nada del Evangelio. Pero cuando uno ha tenido, mire, una experiencia sobrenatural del Evangelio, nosotros compartimos. Compartimos, así que vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Señor, y gracias te damos por esta palabra. Que esta palabra, Señor, ahora venga a redarguir nuestros corazones, a sanar nuestras heridas, Señor, y a corregirnos también ahí donde necesitamos la corrección. Aceptamos la corrección con humildad, Señor, porque tú nos hablas, porque nos amas, hablas a tiempo y fuera de tiempo, por tu gran amor y misericordia. Te pedimos, Señor, que si hay resabios mundanos en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestra forma de vestir, de hablar, de actuar, Señor, por favor. Señor, que seas, Señor, quitado de nosotros esos malos deseos, esos malos pensamientos, y que podamos pensar todo lo bueno, todo lo amable, todo lo puro, todo lo que tienes, Señor, y lo que es digno de buen nombre, para que podamos agradarte aún en nuestros pensamientos. Entonces, ahora, Señor, nos unimos con mis hermanos guatemaltecos, para pedirte, Señor, que nos dirijas en estas votaciones, que dirijas al pueblo, Señor, por esa persona, que sea una persona, Señor, con integridad. Que sea una persona fiel a su esposa, que sea una persona, Señor, que no sea rebelde, que no le gusten los pleitos, que sea buen administrador, que no sea, Señor, iracundo, que no sea arrogante, que sea humilde, que pueda controlar su temperamento. Que sea un hijo tuyo, Señor, con el temor tuyo, Padre, ministrado en ese corazón, que sea una persona, Señor, amante de lo bueno, desde la alcaldía, Señor. Por favor, los diputados, Señor, al Congreso, los diputados por el Estado Nacional, los diputados al Parlacén, Señor, y también, Padre, por nuestro futuro presidente y vicepresidente, y sus catorce ministros, Señor, en el nombre de Jesús, que sean personas disciplinadas, justas, capaces, Señor, de poder administrar y gobernar nuestro país, en el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos, y escuchemos esta otra información, donde damos nuestros contactos. Bendiciones. Este programa ha llegado a usted, gracias al gentil patrocinio de, consultorio del H. pylori, gastritis, vitíligo, manchas blancas en la piel, y prevención del cáncer. Medicina homeopática, biológica, biomolecular y regenerativa, 100% natural, tomada e inyectada, efectiva y sin efectos secundarios. Consultas de lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana, previa cita al WhatsApp número, más 502, 51, 17, 83, 34. Si le interesa mejorar su salud física con productos 100% orgánicos, en este año y su salud financiera, hay una compañía americana que está brindando esta oportunidad, no importando el país donde viva. Os ampliamente desea consumir sus productos y ayudar a más personas a mejorar su estilo de vida, en la descripción de este vídeo, está el link, para la tienda virtual, y la presentación de esta maravillosa oportunidad, de tener su propio negocio desde casa, y generar ingresos residuales mes a mes. Nota, los productos se envían desde la fábrica en Estados Unidos, a cualquier país, por correo postal certificado. O envíenos un WhatsApp al número que está apareciendo en la pantalla. Dios desea que prosperemos en todo lo que emprendamos, así como prosperamos también espiritualmente, y que tengamos salud. Segunda carta del apóstol San Juan, 2. Recuerde que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte, no mate su matrimonio, ministerio, salud física ni sus finanzas, repita después de mí, por favor. Acepto, merezco en Cristo Jesús, y permito, las bendiciones de arriba, del cielo de Dios, porque toda dádiva y todo don perfecto descienden del Padre de las luces, y estoy dispuesto a dejarme usar, como un canal de bendición espiritual y material para los demás. Acepto, merezco en Cristo Jesús, y permito, toda la abundancia de la tierra, de Abraham, Isaac, Jacob, el rey Salomón y del rey David. Desalojo y rechazo, todo espíritu de miseria, pobreza, escases, deuda, pérdida, robo, estafa, extorsión y enfermedades incurables, muerte violenta y todo cáncer de mi vida y de los míos, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora recibamos la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz. Gracias por su amable sintonía, y por compartir con sus contactos, esta bendición. Será hasta la próxima semana primero Dios. Gracias por ver el video.